Fue el pasado martes cuando Pedro Sánchez aseguró en rueda de prensa que la prestigiosa Universidad Johns Hopkins situaba a España en el quinto puesto mundial en la cantidad de test realizados entre la población. El presidente del gobierno mencionó el estudio de la prestigiosa Universidad estadounidense al mismo tiempo que repetía que la OCDE situaba a España como el octavo país del ranking en la realización de test de coronavirus, un dato también falso, ya que la OCDE rectificó colocando a España por debajo de la media internacional. Según se ha sabido este viernes, el informe de que presumió Pedro Sánchez no existe. En la Universidad Johns Hopkins no hay ni rastro de ese informe, en la web, que si hay un mapa con datos en tiempo real del coronavirus, que ofrece el número de contagiados y muertos por COVID-19 en diferentes países del planeta, no se aprecia ningún informe que sitúe a España como al quinto país que más testafe entre la población. Además, según informa el diario ABC, desde la universidad se asegura que no ese informe no existe, quizás se expresó mal o atribuyó incorrectamente la información, afirman desde la prestigiosa universidad. De momento, el gobierno de Pedro Sánchez no ha rectificado. Pese a que los datos que dijo el propio presidente del gobierno son falsos, el ejecutivo social comunista mantiene sus mentiras, confiando en que los españoles las crean sin rechistar.